¿Cómo fue todo esto? Marco, ¿se cierra la temporada del atletismo? Sí, sin duda, en una fiesta donde hasta el último momento hay que estar pendiente de distintos detalles y aspectos, obviamente, sobre todo por lo sanitario, el tema de la seguridad. Nosotros, con mucha alegría, comenzamos a mediados de mayo los entrenamientos individuales en base a protocolos, luego en septiembre, comenzó en septiembre, comenzaron las competencias con pruebas intermedias y luego, a medida que iban pasando los fines de semana, se iban agregando distancias, se fueron acomodando los cupos. Nuestros protocolos fueron útiles en otros países de Latinoamérica, lo cual, obviamente, nos da una gran alegría porque trabajó mucha gente en eso, ¿sabés? Entonces, trabajó, trabajaron no solo la gente vinculada al atletismo, los entrenadores, los atletas, los dirigentes, sino que hubo, bueno, hubo médicos, allí salud pública, aportó lo suyo, la Secretaría Nacional de Deportes. Entonces, ese trabajo colectivo dio sus frutos y hoy nos permite estar viviendo estas cosas, que las delegaciones extranjeras que vinieron ya llevan muchos días en Uruguay. Algunos tuvieron que pasar la cuarentena, los hisopados, algunos en 10 días tuvieron 3 hisopados. La verdad que mucho trabajo y, bueno, estamos deseosos que cuando regresen a su país, regresen a sus hogares, estén seguros, sanos y deseosos de volver. ¿Cómo ves la participación, hablando de eso mismo, de los Juegos Olímpicos, de los uruguayos? Porque estuvo tan cerca el otro día Nicolás Cuestas de esa marca por 12 segundos. ¿Y qué espera para los demás? Bueno, nosotros siempre dijimos que el atletismo no solo, estamos confiados que no solo va a tener dos participantes. Estamos confiados, de hace un buen tiempo, de este cuerpo neutrales, está confiado que el atletismo va a estar representado por más de dos atletas. Entonces, sin lugar a dudas, nos encantaría y hay seis atletas allí que están en carrera, que están tratando de alcanzar los cupos. Y bueno, todavía quedan varios meses, lo de Nicolás fue brillante, la verdad que rompió un récord que hacía ya dos décadas que estaba. Martín, también con una participación muy buena, bajando, por ejemplo en el caso de Martín, dos minutos con respecto al tiempo con el que había clasificado a Río, pero ahora las marcas son más exigentes y los cupos son menos. Estimamos que hasta fines de enero nosotros no vamos a tener bien claro el panorama del próximo semestre, porque va a depender si vacuna sí, vacuna no, si una dosis o dos dosis. En mayo va a estar el sudamericano del atletismo en Buenos Aires y esperamos poder representar a Uruguay con una delegación importante, marcar la presencia allí, pero bueno, también eso se tiene que dar dentro de un determinado marco.